Viene, viene, si te amas no metemos Vale ¡Para abajo! ¡Adiós guapetón! ¡Oh pequeños, oh pequeños! Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo con una nueva skin de camuflaje de piedra para Minecraft. Se trata de hacer trampas con esta skin. Me podéis dejar en comentarios si queréis que vuelva a usar otra diferente que esta, ¿vale? Ahora mismo si me quito la ropa, pa, 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 soy totalmente una skin de camuflaje de piedra pulida. ¿Viene alguien? Se podía esperar. ¿Qué haces, pesado? Déjame que lo explique. ¡Que te quemo, eh! Oye, ¿eh? ¡Qué pesado! No he visto gente más pesada. Ven aquí ¡Hala! ¡Quémate! Que te veo con ganas. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Bueno, el caso es que vamos a usarla con un tipo de trampa por aquí, por cualquier partida donde haya piedra. Ahora mismo es que aquí no hay piedra, pero abro esto, pillo y hago aquí piedra pulida, tal que así. ¿Vale? Y esta sí que me serviría para esconderme. Es que no se me vería nada, mira. Pasas por delante de mí a lo mejor y no te enteras de que estoy aquí. Quiero que reventéis el reto de likes para llegar al máximo posible, que todo el que está viendo el vídeo le dé manitas arriba y nada. Vamos a empezar con una nueva partida de Minecraft en camuflaje de piedra. Vamos al lío. Ya estoy en un mapa de Skyward. He puesto la prisión a los lados, ¿veis? Para que no me vean la skin de ninguna manera y está totalmente camuflado aquí dentro de la prisión esta tan rara, ¿vale? Por los lados no me van a ver bien. ¡Creo! ¿Vale? ¡Ostras! ¡Compañero! ¿Cómo va? Vale, vamos a preparar todo rápido, ¿eh? Voy a meterme corriendo. A ver. En principio, con quitar aquí el suelo, todo debe de salir bien. Necesito. Bueno, ahora me pongo la pechera, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Y esto? Aunque vaya así, ¿vale? Soy poderoso porque tengo una buena armadura, una espada, una... En fin. No vendrá nadie, ¿no? Porque si no lo voy a tirar. Vamos a hacer corriendo un pico, que esto es algo increíble. Le he dicho a los Agni que alguna vez, que por favor, que todos los jugadores que salgan en la partida que tengan un pico siempre, porque si no se hace la partida, aquí está crafteando un pico, ¿sabes? No tiene sentido. Vamos a ir quitando el suelo. Si viene a alguien, tranquilos, que salgo corriendo y ya está. Vale. Esto se tapa por aquí. Vale. Por aquí lo mismo. Y ahora voy a salir por aquí, por ejemplo. ¿Qué tal que así? ¡Ay, pa, pa! Y aquí, madera. Y yo me puedo subir aquí. Sí. Me puedo meter aquí. Sí. Quitamos esto. ¿Veis? La idea es que todo esté bien camuflado con... piedra, ¿vale? Porque soy... Me hago pasar por piedra y desde aquí tiraré al jugador. Para subir aquí, pues puedo saltar aquí y luego aquí. Y ya está. Espera, quito este trozo de madera. ¿Vale? Y yo creo que... A ver. ¿Qué viene un jugador? Pues nada. Aquí no me puedo quedar, porque aquí me van a ver. Creo. Bueno, no, no te creas, ¿eh? No te creas, no te creas. A ver. Sí, yo creo que aquí me ven si pasan. Pero puedo hacer esto. ¡Pap! ¡Pap! Y colocarme. Es que estoy totalmente camuflado y puedo golpear al jugador y ya está. Creo que la idea está clara. Ahora, vamos a poner aquí un trocito de... de madera. O quitar esto, ¿sabes? Yo muchas veces coloco aquí algo random. En plan, así. O... Yo qué sé. Ahí también puedo quitar esto. Random. ¿Veis? Y ahora hay que esperar que venga alguien. Me quito de las manos lo que tenga y ya está. ¡Vale! ¿Viene alguien? Si están peleando allí, es que no quiero que me vean. Me voy a poner la pechera y el casco. Y voy a disparar. A ver. ¡Catapum! ¡Pum! Vale. Me quito esto ahora. Creo que viene por ahí. Ahí viene, ahí viene. Mira, 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 mira. ¡Ah! Cuidado. ¿Viene? Viene por arriba. No me digas. ¿En serio, tío? ¿Vas a venir por arriba? ¡Para abajo! ¡La skin troll te troleó! ¡Ah! Vale, vale. Bien, bien, bien. Ahí está. Mi premio. ¿Qué me han dado? Ah, unos nuevos pantalones. Ya tenemos dos. ¡Ostras! Vale. Que viene otro. ¡Ah! Pasa, pasa. Si mira arriba no me... ¡Doble! ¡Pa, pa, pa! Mi premio. ¡Darme! ¡Qué caída más dolorosa! ¡Hemos ganado! ¡Qué caída más dolorosa, eh! ¡Vale! Vale, vámonos a otro mapa diferente. Vamos a probar esta de camuflaje que está perfecta. Es que no se ve nada, tío. En este mapa va a ser un poco más complicado porque aquí la casa es muy grande, aparte. Y no tengo un sitio para ocultarme bien. Pero no pasa nada, eh. Porque hay piedra. O sea, que en principio creo que por dentro... A ver, espérate. Voy a coger esto, 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 esto. Aquí abajo. Mismo. A ver. ¡Sí! Sí, 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 sí. Este sitio está bien. Vamos a ver si preparo algo rápido. Seguramente venga alguno ya, eh. Espérate. Voy a ponerme la pechera por ir bien, así. ¡Pa! Y ahora vamos a hacer otra vez un pico. Otra vez, eh. Llevan dos. No es casualidad. Se lo dije a los admin, de verdad, eh. Pero no hay manera, tío. Es increíble. ¿Qué les costará poner uno? Vamos a quitar aquí el suelo. ¿Vale? Podemos quitar tres. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que hay menas. Y esto tardó... Claro. Esto al no tener un pico, pues tardó media hora. Ahí. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¿Dónde estás? Baja si quieres. Yo tengo que seguir. Tú verás. Si quieres bajar, baja. Venga, tírate. Vamos. Compañero. A mí no me tengas aquí... Haciendo el idiota. Vale, vamos a quitar esto. Tengo que seguir. Tengo un loco arriba. Da igual, no pasa nada. Ya bajará él si quiere. Yo no puedo hacer mucho. Quitamos esto por aquí. Es que la gente es muy pesada, ¿eh? Me cago en la... Me ha tapado. ¿Pero tú qué quieres de mí, compañero? Compañero. No, no, no. No estoy entendiendo. Venga, ya está. Se acabó. Venga, sí, 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 sí. Sí. No me vas a ganar por la altura. Vale, vale. Vale. Ya está. Tenía un pico, porfa. Ya me podía haber traído uno. Bueno, seguimos, ¿eh? ¿Veis por lo que me he cogido la armadura? Porque muchas veces, hasta que lo tengo todo preparado, puedo tardar un poco. Y casi que mejor, digo, yo que sé. Me pillo la armadura y así sé que voy a aguantar bien. Que no hay problema. Vamos a quitar aquí el suelo. Y listo. Vale, uno más. Es que tiene una profundidad mayor que la otra. Que la otra casa, ¿sabéis? Pero no pasa nada porque en un momento se hace. ¡Oh! La idea sería a lo mejor poner aquí un poquito de madera. ¡Sí! Por engañar. Ahí. Y aquí lo mismo. Vale. Voy a quitar dos aquí. Esto me gusta ponerlo para engañar al jugador. ¡Vale! ¿Y yo dónde me voy a esconder? Pues por aquí detrás. Tipo aquí. Podría ser el sitio. ¿Puedo hacer bloques? Claro, no puedo, ¿no? En principio, quiero decir, me gustaría hacer los pulidos. Claro, no puedo. Bueno, da igual. Realmente aquí no me van a ver bien. Creo que aquí estoy muy bien escondido y que no me van a ver. Entonces, vamos a poner esto. Voy a poner... Esto así. A ver, espérate. Ah, vale, 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 vale. Se me va la cabeza. Se me ha ido un poco la cabeza, ¿eh? Por un momento he pensado que el crácteo era poniéndolo todo entero. ¿Cuánto haré que no coloco esta... Esta piedra, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que es mi... El skin de camuflaje de piedra es justamente esta. Voy a poner aquí otra más. Otra más por aquí. Otra más por aquí. Voy a tapar aquí arriba. Y yo creo que en principio esto está preparado ya. Me voy a quitar la armadura porque seguramente venga alguno ya pronto. Entonces, ahora sí. Y el arco lo voy a tener cerca también. Vale. ¿Dónde está el pico? ¡Sí! ¡Listo! ¡Todo! Vale. Hay un tío en el centro, pero quedan otros dos más. Por ahí creo que viene o qué. Espérate, voy a mandarle una señal del destino. La señal del destino, compañero. Voy a poner la pechera y el casco. Está ahí, ¿lo veis? Lo que pasa es que no va a querer venir. Está subiendo por ahí, a ver si lo puedo tirar. ¡Bum! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahí ha pillado uno. ¡Ja, ja! Vale. No me voy a mover. Vamos a... Oye, ¿cómo ha venido el tío de aquí? Ah, vale, que está el puente ahí. Vale, 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 vale. Ya decía yo. Bueno, vamos a intentar hacer el puente al centro, por lo menos. Para que cuando salga un jugador y venga, pues esté todo preparado. Al final me lo cargo, ¿eh? Madre mía, estará un toque o dos. Es que la caída es brutal. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. Voy a poner un trocito de madera aquí. Ahora cuando venga, ya está. O sea, la idea es que me quito esto, bajamos. Me escondo aquí. ¡Pah! Es que estoy muy bien, ¿eh? Esto está aquí. Perfecto. Y ya sería meternos un empujón y tirarlo por aquí. Se va a asomar, ¿eh? Que no sé si meterle el empujón con la espada. Si el jugador, por ejemplo, me descubre, pues la hemos liado porque no tengo armadura puesta y me van a patar en tres golpes o cuatro, ¿eh? Cuestión de tres, cuatro golpes como mucho. Voy a poner aquí... Cuarzo. Mejor, ¿sabes? Ahí está. Parece que viene, pero no lo sé. Voy a meterme aquí. Parece que sí, 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 sí. Vamos a ponernos aquí. Viene, viene. Sifteamos y nos metemos. Ahí. Vale. ¡Para abajo! ¡Adiós, guapetón! ¡Qué caída más dolorosa, eh! ¡Madre mía, pobrecillo! Y venía del centro. ¿No me van a dar un premio por lo que acabo de hacer? Me lo merezco, ¿eh? Van triple, triple. Vale, pero no me van a dar ningún premio. Queda todavía otro jugador, pero parece que está escondido. Voy a ponerme la armadura. No vaya a ser que me encuentre por ahí despistado, ¿sabes? Y me dé duro. A ver. ¿Quién queda? Por aquí. Bueno, llevo ya un rato esperando. El pobre jugador, pues mira, se lo ha tenido que currar. A ver. ¿Dónde está? Me va a tocar coger una brújula y ver un poco dónde se ha metido este jugador. Tiene que estar cerca, ¿eh? Pero no lo veo. ¡Oh! ¿Estará por aquí? No sé. Necesito una brújula. Es que no lo veo. Estoy mirando, pero no lo veo. Que esté escondido ni nada. Estoy alucinando. Mira, por ahí también ha pillado otro. Voy a ver si aquí hay una brújula. Nada. Estoy flipando con el jugador que queda, ¿eh? ¿Hay una brújula aquí? Sí. Vale, vamos a buscarlo. Vale, a ver. Está allí. Me marca justo allí. En la otra punta del mapa, macho. Me cago en... Hay que ir. Hay que estar haciendo. Tiene que tener algo, ¿no? Es raro esto. Lleva un buen tarde. Mira que yo me quedo en mi isla y tal. Y no he querido avanzar mucho. Pero este tío, macho. Está allí. En esa. ¿Lo veis? Mirad la brújula. Justo allí. No sé. De hecho, claro. Es que es la única isla que, si te fijas, no tiene puente ni nada. Hay un puente por abajo. ¿What? Está aquí. No, no. Está allí. Está allí. Pero, pero, compañero. Pero, pero. O sea, tú, 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 tú. Ojo, ojo. ¿Me habéis visto esto? Que estaba escondido allí esperándome. ¿Usa hacks? ¿Qué usa? Esto no es normal, ¿eh? Me desnudo. Vale. Tranquilos. Hay que intentarlo. Por supuesto. Voy a dejar de existir aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás. Abrimos. 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 Atrás. ¿Qué hace? Abro. Abro. ¿Está ahí? ¿Qué ha pasado? Felicidades, ganaste el juego. Pero si no he hecho nada. El único que me ha servido es el primero. No lo entiendo. Pero bueno, chicos. Voy a despedir aquí el vídeo. Si queréis más skin de camuflaje, dejadme en comentarios cuál queréis que traiga el próximo día. Os mando un abrazo. Y estaré ahora jugando en directo en Skyward. Un abrazo. Recordad en comentarios dejarme cuál queréis que use la próxima vez que entre a Skyward. y que me ponga una skin de camuflaje nueva. Troll. Así que nada. Mira, ha entrado un loro aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!